¿Será que ya todo está dicho? ¿Será que se acaban las plazas? ¿Será que no queda salina? ¿Será que se acaba la vida? ¿O que el Dios que estuvo ya se ha ido? ¿O quizás simplemente no mira? ¿O que todo tiene su principio y su final? Pero el sol aún ríe de noche y la flor crece entre el monte Arco iris aún brinda ilusiones, amores, razones, revoluciones Y si lo haces, se cierren miradas y la noche se acuesta cansada Voy sola y el horizonte en la sala La canción escondida no cierra en la arena Se apaga enseguida, limita la voz No hay copa de mi Dios Una espera perdida De un sueño en la nada Que ya no respira Pero el sol aún ríe de noche Y la flor crece entre el monte Arco iris aún brinda ilusiones, amores, razones, revoluciones Y si lo haces, se cierren miradas Y la noche se acuesta cansada Voy sola y el horizonte en la sala En la sala Pero el sol aún ríe de noche Y la flor crece entre el monte Arco iris aún brinda ilusiones, amores, razones, revoluciones Y si lo haces, se cierren miradas Y la noche se acuesta cansada Voy sola y el horizonte en la sala Y si lo haces, se cierren miradas Voy sola y el horizonte en la sala Y si lo haces, se cierren miradas Y si lo haces, se cierren miradas Y si lo haces, se cierren miradas Voy sola y el cielo en la sala Será que se acaban las frases.